¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! Hay un par en la piscina ¿Cómo tú sigue mirándonos? ¿Por qué no nos vamos con la quina? Me dice que hemos demorando Y la parte amada es mal, mal, mal Pero tú estás mejorándolo Y me pide bien mal, 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 oh Y se va a poner mejor Me lo gris en tus labios Esto no es un libertad Pero no te voy a soltar Tu apretón pensando Y se va a poner mejor Cuando te rozan mis labios Esto no es sentimental Pero no te voy a soltar Quiero quedarme pegando Yo lo que sé es que No te tienes que privar Si estás con un sandío Y sin amor Y hoy queremos jugar Tengo un deseo perdido De vida de niños sin disimular No, no te voy a dejar No, no te voy a dejar Para darme el amor Y ese agua No, 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 no Te voy a dejar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!